¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Asterelli, por si nunca habías visto ninguno de mis videos y ya sé que van a decir Ana otra vez haciendo intros que no tienen nada que ver con el video. Esta vez se ha desaparecido la faz de la tierra mi intro y formate mi tarjeta y pues ya no la tenía en mi tarjeta, entonces les tuve que hacer otro intro. Este es un video muy largo, prepárense si en verdad quieren saber si la marca vale la pena o no vale la pena y que vale la pena. En este video les voy a decir todo, pero yo creo que más de 20 productos de It Cosmetics y sí, básicamente, si están muy interesados en saber si esta marca es buena y la quieren invertir, probemos, veamos. Así que sí, vamos a empezar con el video antes de que se vuelva más largo. Tengo estas dos de aquí. Una es una CC Cream que dice que es mate, oil free y tiene 40 de SPF y de este lado tengo esta que es una CC Cream, pero esta es iluminadora, esta no es mate, tiene 50 SPF y también dice que es full coverage, hidratante y esta es más como para los poros y mate. Entonces, se me hace que voy a probar la iluminadora simplemente porque a mí me gusta más el look glowy iluminado. Ya sé que hubiera hecho mitad de la cara con los productos mate y mitad de la cara iluminador. Sí, sí, eso voy a hacer. Me voy a quitar este lado y este lado lo va a hacer iluminado y este lado con los productos mate porque también de corrector me dieron uno más como iluminador y me dieron unos iluminadores más acá. Entonces, sí, gente, sí. Al igual me dieron un kit de brochas y voy a utilizar esta buffing brush que me viene en el kit y yo ya sé que las brochas de It Cosmetics son buenas. Uno, porque mi hermana tiene una brocha y siempre se la robo. Y dos, porque he visto muy buenos reviews. Entonces, estoy muy emocionada de probar las brochas. Este es el lado iluminador. Como ven con el producto que puse, sí está teniendo una muy buena cobertura y es una CC Cream. O sea, sí me está cubriendo ahí las imperfeccioncitas. Me está gustando demasiado. No es completamente mate y eso me encanta. Oigan, la brocha está buenísima. Te deja acabado Beauty Blender. O sea, no se ve nada, nada el brochazo ni aunque le haga así. O sea, automáticamente lo difumina. Ok, este es el lado de la CC Cream iluminadora y ahora vamos a poner la mate de este lado. Esta nada más tiene 10 menos de SPF, no sé por qué. Pudiera decir que esta CC Cream es casi como base, porque no se siente ligerita como CC Cream. Se siente como ponerte base. Yo definitivamente veo una diferencia. Sí siento que esta de aquí tiene poquita más cobertura y no me brilla tanto la cara como este lado. Y con esta no me brilla tanto. Simplemente refleja menos la luz el lado mate que el lado iluminador. Esto ya depende de gustos. Si te gusta sentir que no traes nada en la cara, pues definitivamente esto no sería eso. Pero esto sí te deja un acabado muy naturalito. 100% de base, pero no se ve cake. Es una base muy ligerita que se siente como base pesada. No sé cómo explicarlo, pero hasta ahorita me está gustando bastante. Tengo este corrector que es el iluminador, que iría en este lado de la cara. Y está este otro corrector, que este es más como un pot. Y dice Correcting Concealer Concentrate. O sea que tiene color corrector para que te quite la ojera intensa. Son estos dos diferentes. El iluminador, como es rosita, creo que es de la misma línea de la parte iluminadora. Y este, pues no dice que sea mate. Dice que es corrector, pero pues lo voy a poner de este lado. Voy a empezar con el de la parte mate. Yo lo voy a aplicar con el dedo para que se caliente un poquito también el producto y se pueda derretir súper bien en la ojera. Y fíjense que pensé que iba a estar muy pastoso por el hecho de que viene en tarro, no viene líquido. Está cero pastoso. O sea, lo siento muy ligerito. Lo siento más ligerito que la CC Cream. Definitivamente está tapando muy bien la ojera. O sea, muy bien. No siento que sea una fórmula que se vaya a secar. Siento que es así como cremosito. Y siento que es algo que tienes que sellar con polvito. Si te gusta sellarlo, lo puedes dejar sin sellar, pero vamos a ver qué tal dura a través del día. El color y la consistencia, girl. Ya lo quiero usar siempre. La consistencia de este está como durita. Yo tengo otro que no es este, no es iluminador, es más matecito. Que se los puse en mi video de favoritos del 2018. Neta, fue mi descubrimiento del 2018 porque me cubre toda la ojera perfecto y no se me hace parchoso abajo del ojo, que es donde se nota cuando traes maquillaje si se te ve el corrector craquelado. Y con ese no me pasa. Y este de aquí no es el mismo, pero también tiene la consistencia pesadita. O sea, tarda en salir porque está muy espeso, no sale liquidito. Ok, lo veo un tantito blanco, pero como es iluminador, quiero suponerme que por eso está más blanco. Ok, creo que me puse bastante. Creo que con poquito alcanza demasiado. Me voy a retirar un poco y lo voy a llevar hasta la 100 para que me ilumine toda esa parte. Siento la fórmula de este un poco más sequita. Siento que este estaría más difícil de moverme en el día que este. Este como que todavía brilla un poquito más, pero este no me corrige tanto el color. Sí me tapa, pero ilumina mucho más. Entonces yo creo que pudieras poner este color, como tiene un subtono amarillo, medio salmoncito. Contrarresta el color azuloso de la ojera. Puedes poner poquito en el color y este lo puedes poner arriba para iluminar. Creo que es algo que puedes usar los dos. Este es mi lado del iluminador. Como ven, sí está más blanquita esta parte. O sea, sí te ilumina todo esto. Y este es del mismo color que el CC Cream, entonces solo me corrigió el color aquí. Y luego sigue este producto. Siento que It Cosmetics tiene todo para tener piel hermosa perfecta. Este es un corrector para tapar marquitas y acné en la cara que es de cobertura completa. Solo es para las marquitas. Entonces, miren, yo ahorita aquí tengo un granito por ahí. Sé que me fui a la playa y tengo otro por aquí. No tengo ahorita unos muy grandes, pero sí tengo aquí una manchita que me ha quedado desde un grano que tengo desde Bangkok hace meses. No se me quita la mancha. Entonces, miren, hasta se ve bien médico. Siento que el bote está muy de qué, medicinal. Y lo voy a probar en mi granito de aquí. ¿Ven el granusco de ahí? Ok, el color definitivamente lo tapó. Como ven, ya no se ve rojo. Nada más se me ve el bulto del grano porque está infectado. Y ahora yo tengo muy rojo, como ven, estas venitas de aquí. Siempre las he tenido muy marcadas. Voy a usar este que también dice que es de manchas. Pues mi ven hace una mancha. Y ven esa marquita de ahí pequeñita que tengo de un grano. También lo voy a poner a la marquita. Sí me tapó muy bien las venitas y esta zonita de aquí. O sea, me quitó bastante lo rojo. Este grano también lo tapó, pero está muy infectado. O sea, se sigue viendo el bulto del grano, pero el color rojo ya no está. Y de este lado ya no se me ve la marquita ni mi mancha de sol que tengo por aquí. Entonces, la neta, esto va a tener que ser mi salvación de maquillar granos. Estoy traumada con la marquita de aquí. Ya no se ve. Ya no se ve la marquita del grano. Vaya, vaya. Luego, aquí viene este de aquí. Es un polvo compacto, pero también dice cobertura completa. O sea, trae color el polvo compacto y también trae SPF. Lo voy a probar solo del lado mate, porque como este lado ya está mate, pues vamos a sellar con polvo. Y vamos a dejar al lado del iluminador sin polvo también para ver cómo funcionan los productos sin sellar con polvo. Si te gusta usar puras cremitas. Lo abres y viene con espejo. Te viene aquí el polvo. Y no se ve que traiga tanto color. Se ve que es un color claro. Y abajo te viene una esponjita. La esponjita no se siente chapa, ¿eh? Se siente de calidad, entonces creo que eso está cool. Voy a usar la misma esponjita que viene. Sí trae poquito color, pero no es así de que base, cobertura completa siento yo. Pero sí te empareja el color de la piel y sí me está dando como tantita más cobertura y sellando lo que ya traigo en la cara. Y como ven, sí hay una gran diferencia de los dos lados de la cara. Ven cómo este lado se ve la piel más cobertura y se ve toda lisita porque está mate. Y de este lado, si se alcanza a ver todavía mi textura de piel, o sea, textura de la que tienes, piel normal. O sea, tienes poritos. No feo abierto, pero se te ve el porito porque está más natural. Tantita menos cobertura y refleja más la luz. Depende del look que te guste. Este es más natural todos los días. Este también puede ser de todos los días si te gusta, pero sí hay diferencia en la cara. Ok, ahora vamos a pasar este brow pencil. Es un lápiz iluminador para la ceja, o sea, para estas zonas altas, para que se vea más definidita. Y ya adentro te rellenas con cualquier color de ceja que tengas. En el paquete no venía ningún pintacejas, entonces me las voy a pintar con lo que siempre me la pinto normal. Y vamos a probar este de aquí. Un lado viene así, que tiene brillito, y el otro lado viene mate. Entonces, la salen, micha y micha. Me voy a hacer las cejas y vamos a seguir con este. Este es el lado de brillo. Obviamente lo voy a poner abajito, aquí para iluminar en el hueso de la ceja. Voy a utilizar del set que me dieron esta brocha. Este es más como para corrector y esas cosas, pero a mí me gusta hacerlo más con el dedo. Entonces, nada más para este la voy a usar. Tal vez aquí abajo. Voy a poner un poquito aquí, que me gusta que me brille esta zona. Y de este lado vamos a utilizar el lado mate. ¿Soy yo o está como que muy rosita? Ah, no, ya lo difuminas y ya se ve cool. Ok, del lado mate simplemente nos definió súper bien abajo cómo empieza la ceja. Y de este lado definió también, pero dio un poquito más de luz. Este sí brilla y este no. Este solo define. Vamos a pasar a la cara. Me dieron una paleta para esculpir la cara, que te viene desde los highlights, los colores bronzy para contornear la cara y todos estos son mate. Los del contour son mate y el highlight te viene un highlight mate y un highlight con brillo. Entonces todo es como que el look que quieras, mate y brillo. Puedes tener los dos. Vamos a empezar con un light contour, que es este color de aquí, en esta zona. Y vamos a utilizar su brocha del set, que es una brocha así angular para que te pueda hacer bien el angulito. Ok, están un poco polvositas, pero vamos a ver qué tal. Ok, no pinta tan fuerte el color, lo cual me gusta, pero sí se ve que pinta, lo cual está chido. Y la brocha está buenísima, me está difuminando todo demasiado hermoso. Un poquito aquí en la quijada. Tiene un subtono como rosita, que lo hace ver como más blushy, como si estuvieras más enrojadita, lo cual me gusta. Siento que es un subtono que se ve naturalito. No es completamente café neutral o café frío, está calidito tirándole a rosita. Ok, y solo para probar los colores un poco más oscuros, en el lado mate me voy a hacer mi contour un poquito más definidito, que siento que va con el look mate. Voy a utilizar el medium contour porque siento que este ya está como muy oscuro, entonces voy a utilizar este de aquí, que también le tira a lo cálido y este ya está un poquito más neutral. El tono también está súper bonito. Este sí está más café, este ya no tiene subtono rosa, es más como un subtono cálido. Y voy a utilizar la brocha gigante, o sea, vean este tamaño de brocha. Voy a utilizar esta brocha simplemente para que no haya líneas, es muy tajantes por toda mi cara, que se vea todo difuminadito. Está demasiado suavecita, o sea, las brochas estoy demasiado feliz con ellas, qué emoción que tengo nuevas brochas. Ok, entonces de este lado ya tenemos el contour un poquito más oscurito y de este tenemos uno más naturalito, como con un subtono rosita. Los dos la verdad es que son muy bonitos y las fórmulas no están parchosas, o sea, todo está súper blende. O sea, nada de lo que he probado digo, ay, no me gustaría, o sea, todo sería de que se lo quiero. Ahora me voy a poner el mate highlight en el lado mate con... Pues esta es de blush, está un poco grande, pero creo que puede funcionar. Y vamos a empezar aquí en el pómulo, hacia arriba. Sí veo una diferencia de iluminación, o sea, hace que esta zona se me vea más blanca y no me está haciendo que se vea cakey o parchocito aquí abajo, lo cual me gusta. O sea, está muy suavecita, casi mantequillosa la fórmula para hacer mate aparte, porque entre más mate generalmente es cuando más se ve que traes plasta tipo baking o así, y con este no me está pasando. Ok, entonces así es como se ve la parte iluminada mate, y ahora vamos a intentar la que es sheer. Sí, esta desde el principio puedo notar que tiene como glittercito, se parece un poquito más al del brow bone, tienen como la misma consistencia, es lo mismo, pero uno es en polvo y uno es en cremita. Ok, del blush me dieron este, el cual se me hizo súper interesante porque se llama ombre blush, y cuando lo abres viene desde lo más oscuro hasta lo más clarito. Quiero suponerme que es para poner la brocha aquí y que la parte clarita esté arriba y que esté un poquito más abajo lo más oscurito, vamos a ver qué tal pigmenta. Voy a tomar otra vez la brocha de blush con la que me puse el iluminador, y voy a tomar un poquito de los dos colores, quito un poquito el exceso. Este no está nada polvosito, o sea, está súper mantequilloso, no pinta súper fuerte desde el principio, lo cual es bueno porque no la riegas desde el principio, no es tanta pigmentación que es difícil de usar, eso me gusta, y entre más le paso, más pigmenta, o sea, es buildable el color. Casi todos los blushes son buildables, es un tono, pero sí lo deja bien, pues, no está parchocito. O sea, ¿qué onda con esta marca? Necesito que algo no salga bueno para no sentirme payas y todo está bueno, me siento rara de que realmente hay productos más buenos que otros, pero todo lo que pruebo está muy chido. Ok, este no siento que pinte ombre en sí, siento que es como casi el mismo color, pero el tono es muy bonito, y así es como se ve en el lado mate, y ahora vamos a hacer el lado iluminador. Y así es como se ve el blush del lado iluminado, brilla más porque tiene una base más brillantita, y este se ve más mate, pero el color es un color muy bonito, es un rosita pétalo. Y ahora vamos a pasar a lo que es la paleta, y este empaque me fascinó, neta, se me hizo un empaque súper original y está súper chido. Como ven en el empaque, el glitter está moviéndose por todas las letras de It Girl, lo cual está muy cool. Está glitter, y yo soy glitter her, ya saben. Abres la paleta. El espejo es gigante y es de buena calidad, no te distorsiona raro la cara, lo cual es muy bueno. O sea, con este espejo sí me puedo maquillar toda la cara. Tiene súper buen tamaño, lo cual es bueno si vas a viajar. Y en el centro viene como que un ruborcito slash bronzer. Y de un lado tiene colores, como ya saben, iluminadores, y del otro lado tiene los colores mate. O sea, toda la línea siempre, si quieres iluminador aquí está, o si quieres mate aquí está. Entonces, en este ojo me voy a hacer un look mate, y en este ojo me voy a hacer un look con brillitos. De prebase voy a usar el Bye Bye Under Eye en los ojos, porque no hay una prebase en sí, pero el corrector siempre funciona de prebase, entonces no hay peduglas. En la paleta de brochas me vino esta brocha de aquí. De un lado tiene como un lado fluffy, medio planito, que puede ser difuminador o depositar color, pero amplio. Y del otro lado me viene una brochita angular súper planita, como para hacer detallitos. Y esta brocha angular se ve muy buena, porque no está gruesa, está súper delgadita, y las fibras están duritas. Entonces no se mueve cuando quieres hacer cositas muy detalladas, lo cual siento que va a estar muy cool. O sea, se siente cool la brocha. Desde que la veo sé que va a funcionar súper bien, o espero. Y con el lado planito fluffy vamos a empezar con el color Pearls, que es un como blanquito, beigecito. Sí están un poco polvosas las sombras, pero polvosa normal, polvosa estilo Urban Decay o algo por el estilo. Y con eso vamos a sellar toda la prebase. Con la misma brocha fluffy vamos a empezar con el color Lux, que es este como cafecito medio tan capuchino. Y lo vamos a empezar poniendo en la esquina del ojo aquí, donde terminan nuestras pestañas, dando golpecitos y yéndonos un poquito hacia nuestra cuenca. La brocha sí está un poco amplia, entonces está difícil hacer detallitos más pequeños, como solo en la cuenca o así. Pero difumina muy bien y hasta ahorita la fórmula de las sombras, las mate, está muy buena. Lo que sí estoy viendo es que usar el corrector de prebase, hace que se me vea un poquito rarito en esta zona, como que siento que se está cuarteando un poquito, entonces creo que no es la mejor forma usar este corrector de prebase. ¿Saben qué? Sí voy a agarrar una brocha difuminadora, difuminadora para esto, porque sí está un poco difícil difuminar todas las orillas con una brocha plana, entonces voy a tomar mi 224 de mate. Ok, ya le arreglé un poquito con la difuminadora. Y ahora de la paleta vamos a tomar el color Soire, Soire, no sé cómo se pronuncia, pero es como un rosita cafecito tirándole a Mauvi. Y ahora sí, con la brochita plana, vamos a empezar poniéndolo súper pegadito a las pestañas, que iba y agarrando el color. Y estoy aplicando un poquito con el dedo. Fíjense que están súper cremositas, tienen una fórmula de hecho parecida a las de Tarte Cosmetics, son muy parecidos los colores y la fórmula. Y poco a poco con lo que me va sobrando en la brocha, lo vamos a ir difuminando hacia la cuenca con el café que ya teníamos. Son colores parecidos, pero no se va a ver igual en todo el párpado. Pues fíjense que en el párpado sí se ve bien parecido el color, o sea, parece que es casi casi un mismo color en todo el párpado y la cuenca. O sea, cuando haces los swatches se ven diferentes, pero en el ojo pigmentan muy parecido, y sí le había quitado todo el producto a la brocha. No es como que se combinaron los colores, entonces me gusta el color, pero no pintan súper diferente en el párpado. Y ahora con el lado así angular chiquito, vamos a tomar el color azul clarito de la paleta, que es el color Midnight. Y lo vamos a poner en la parte de abajo del ojo. Ok, creo que esto está muy definido. Esto está como para ser delineado súper definidito y así. Quiero una que esté como más de barrilito. Voy a tomar otra brocha que no sea esta. Voy a tomar esta de Kat Von D, mismo color, simplemente para que esté más difuminadito y más amplio abajo. Algo así. Y como le quiero dar más calidez a esta parte, y no nada más como cabecito, y como son colores más mate, un poquito más oscuros, voy a tomar de la paleta el doradito que viene aquí con el dedo. 24 karat. Y lo voy a poner en el centro aquí del ojo, en el párpado. Y con la difuminadora sin agarrar más color, solo voy a difuminar las orillas. Con la misma brocha plana, ya sin color, vamos a volver a tomar el mate blanco, solo para fijar el corrector que pusimos de prebase. Y ahora con nuestro dedo vamos a tomar el color rosa, metálico que está ahí. Es más como sheer iridescente. Y lo vamos a poner por todo nuestro párpado. Solo le voy a pasar una difuminadora sin color en las orillas, para que se vea bien difuminadito. Y ahora con una brocha de barrilito, esta es de Urban Decay, voy a tomar el color chic, que es como un rojizo, también metálico con brillitos. Y lo voy a empezar a poner pegadito a las pestañas, en la parte de afuera. Y subiéndolo un poquito también en el párpado, para oscurecer esa parte. Y también lo voy a poner en la parte de abajo, en la esquinita de las pestañas de abajo. Y que aquí se vea súper bien el círculo. Terminé sacando un poquito, mini piquito ahí, nada más para que no se vea redondeadito. Y ahora sí, con esta de aquí, que es la de la brochita angular, vamos a tomar el cafecito, también como metáliconcito, de la paleta. Y lo voy a poner como delineado, aquí un poquito pegadito al ojo, también abajito un poquito, pero que se siga viendo el rojo. Ok, creo que este cafecito está muy clarito, sí lo vamos a hacer con delineado, porque me mandaron un delineador también color café. Y ahora, con el dedito, vamos a tomar un poquito del blanquito iluminador, que tiene brillitos. Y lo vamos a poner aquí, en el huesito de la ceja, para sellar el que ya pusimos en crema. Y con esta brocha chiquita, vamos a poner el mismo color, aquí en la lagrimada. Siento que este look también le falta, un poquitín en el lagrimado. Pero aquí voy a poner el rosita, solo para que me dé poquito brillo. Me gusta como se ve el lagrimal con brillito. Primero vamos a pasar con el delineador negro, este promete ser 24 horas, waterproof, y que se ve súper negro, y súper natural, y que a todo el mundo le encanta. Aquí vienen todos los facts, de que el look of this es todo pesadio, entonces me voy a hacer un winged liner, no tan grande, medio delgadito, solo para probar como se ve en este look, que está más oscuro. Y en este vamos a usar uno café. Si está fácil delinear, es porque la punta no se mueve tanto como acuarela, no es como suavecito, es una punta dura, entonces donde lo pones queda, y no se te mueve el pincel, lo cual me gustó bastante. También voy a poner un poquito abajo, a ver si pinta bien en la parte de abajo, si no se corre. Ok, así. Y de este lado vamos a usar un paintball, que es como un gel cafecito. En tamaño viene bastante abundante, o sea, no es un cafecito de los pots así, o sea, es muy grande, y sí tiene profundidad. Y también me mandaron una brocha que estoy súper emocionada de probar, que es esta bebe sabria de aquí. Son para delineados, y de este lado viene como si fuera pincelito, y de este lado me viene para delineado. Lo que me gusta que tiene los hoyitos, es que es para que te puedas hacer entre las pestañas, y se puedan meter bien. Te deja como blendear en esa zona, tiene un ángulo aquí, entonces siento que está cómodo de agarrar si quieres este lado, o si quieres el otro lado como para hacer detallitos. Voy a tomar un poquito del pot, con el lado de los dientitos. Y como quiero que este se vea más natural porque está más glowy, trae colores más naturalitos, solo me lo voy a presionar pegaditititito a las pestañas de arriba. Así, solo como ven, me definió las pestañas muy naturalito, y nada más le di tantita profundidad al wing. Y el color me encantó, está muy natural, está chocolate, natural, profundidad, sin que sea negro. Ahora me voy a enchenar las pestañas, me voy a poner un poquito de rímel, y voy a pensar si me pongo pestañas falsas o no. Ok, solo me puse pestañas aquí porque este es un look como más mate, más cargadito, más oscuro, y como este es de día, lo dejé con pestañita de rímel. Me dieron dos delineadores de labios, este que es más como berry, y este que es más como blush pink, y se me hace que me voy a ir por el berry. Es de darle vuelta, no es de sacar punta, lo cual me gusta porque la neta soy muy buena para sacar punta. Están bien cremositos, eso está chido, pero sí pigmenta mucho desde el principio. Ok, y también me dieron este lipstick, que también es como nudcito. Sí, es como nude, pero un nude más fuerte, que creo que va a estar muy fuerte para este look, no sé. Ah, no pinta tan fuerte, pinta casi igual que el delineador, me gustó. Y está muy cremoso, igual que el delineador, no se siente seco, se siente más crema, o sea, no va a secar nunca. Y también me dieron un gloss hidratante, entonces también vamos a probar el gloss arriba de este. El gloss también tiene color. ¡Qué bonito! Es que yo amo los nubs, o sea, estoy en paraíso. Y así es como se ve ya la cara, con todos los productos que me dieron embarrados. Al igual también me dieron un desmaquillante, pero vamos a hacer la prueba de horas, a ver qué tal dura el maquillaje. Y en unas horas les digo, qué es lo que siento de cada producto, como reiteándolos, cuáles fueron mis favoritos, que definitivamente compraría, que creo que son bastantes. Y luego nos vamos a desmaquillar, para ver qué tal está el desmaquillante. Ok, ya comí, ya tomé, ya chileé, ya pasaron como 3, 4 horas desde que me hice el maquillaje. Y sí puedo notar una diferencia muy grande de los lados de la cara. El lipstick obviamente se quitó, porque es lip gloss, y el otro nada más era como un lipstick muy quedito. Entonces nada más me quedó el delineado de afuera, entonces el delineador sí se quedó. Y sí puedo notar demasiado brillo en esta parte de la cara, y en esta sí se me quedó mate. También puedo notar que el corrector de aquí no me tapó muy bien la ojera, y acentúa la textura que tengo aquí. A veces mucha gente tiene aquí como que texturita, en donde está la ojera, que es lo que queremos que no se note tanto. Y siento que si todo lo que es como iluminador, que tiene un poquito de brillito, acentúa esa parte. Poquito brillito en esta zona está cool, pero siento que es too much el brillo que tengo en este lado de la cara. Este lado, como ven, se quedó mate, y como sellé, al igual no se me quitó el corrector que me puse en las marquitas, o sea, todo estuvo súper bien. Y de este lado ya se me vuelve a notar las venitas rojas que tengo de aquí, no sé si las notan. Al igual se me quitó mucho de aquí, el granito que tenía aquí, que no está sellado. Y ahora vamos a hablar de los productos que no me gustó y que sí me gustó. Ok, empezando con las bases, las bases o las CC Creams, que son más bases que CC Creams, son de $660 pesos mexicanos. ¿Cómo me siento al respecto? Ninguna de las dos me termina de convencer al 100. También esta para mi gusto a Nazarelli, se me hace muy mate, y esta se me hace brillosa además, que ya puede parecer grasa de hot dog, pero yo tengo la versión bebé de esta CC Cream de aquí, y siento que es un in the middle, es como que el bebé de en medio, y esta no es súper mate, pero tampoco te deja brillando hot dog, te deja ese in the middle perfecto, que esta es la que yo había comprado, que me gustó, compré el Travel Size para probarlo, y me encantó, y es el que uso como de todos los días. Entonces, esta para mi sí la compraría, que es la plateadita. Estas dos no me terminan de convencer, la verdad. Me vi la mate siendo súper grasosa, o si tienes una cara súper grasosa, pero esta iluminadora de aquí, en mi tipo de piel, que es piel mixta, se me hizo muy iluminadora, grasita. Luego, los correctores. El corrector iluminador no me gustó, siento que no me tapó al 100. Al principio lo sentí súper bien, pero entre más pasaba el tiempo, se borra bastante, y como es muy iluminador, siento que me acentúa la textura de aquí, entonces no me encantó. Y al igual siento que no tiene un subtono salmón, que eso es lo que hace que a mí me contrarreste el color de la ojera, porque yo soy ojero, o sea, maybe una persona que casi no tiene color de ojera, este le funcione súper bien. A mí no me funcionó, entonces este no me encantó. Este de aquí me fascinó, de hecho yo ya tengo dos correctores, que no son ninguno de esos dos. Yo me compré este de aquí, y yo se los puse en mis favoritos del 2018. Neto es un corrector buenísimo, pero creo seriamente que este le ganó. O sea, este corrector está buenísimo, me tapó todo súper bien, no siento que me esté creaseando nada, siento que está ligerito, y es como con capas, puedes poner capas para la cobertura que quieras, me fascinó. Este también me gusta, pero yo creo que ya andaría haciendo una prueba de cuál está mejor. Los dos me encantan, estos dos sí los compraría. Este también está en 470, el iluminador la verdad es que no. Pasando al blush, el blush es un blush bonito, pero no siento que sea nada fuera de lo común, siento que muchas otras marcas tienen blushes parecidos. Está padre que tenga la idea ombre, pero no sentí yo el ombre en sí en mi cara. El color es muy bonito, está cera parchosa la fórmula, o sea, es algo que si no tengo blush, sí lo compraría, pero como ya tengo blushes, y siento que es un color común, por así decirlo, me lo pudiera saltar. Si no tuviera blush, sí lo compraría. Este de aquí me encantó, me tapó súper bien las imperfecciones, pero no sé por qué siento que, este también me las va a tapar, no estoy segura, siento que con este pudieras hacer los dos, ya tendría que probarlo. Me tapó súper bien la manchita que tengo, entonces de que me encantó, me encantó. Pero siempre usaba este para corregir mis imperfecciones, y este también me las tapaba muy bien, entonces no sé, no sé si sea algo extra, si lo tengo lo uso, pero si no lo tengo fácilmente pudiera usar este con una sola compra, entonces no sé cómo me siento al respecto. Creo que sí lo compraría, creo, no estoy 100% segura, entonces el delineador de labios me encantó. O sea, se quedó todo el tiempo, es un tono súper bonito, me fascinó, no probé el otro tono más rosita, pero el tono que yo me puse, me fascinó, y el gloss también se me hizo precioso, o sea, el gloss es un gloss de color súper bonito, tengo uno de Lancome que es parecido, y los dos me encantan, yo sé, este ya se convirtió en mis favoritos, entonces el gloss también me lo compraría, siento que es de todos los días, y es un tono que le va a todos los tipos de piel, es como que nada más te da colorcito en el labio, para que se vea más rosita, lo cual se me hace muy chido, y yo soy adicta a los glosses, entonces, girl, lo amo, pero el otro, el que es lipstick, me lo pudiera saltar, feo no es, pero me lo pudiera saltar, prefiero un gloss, yo, a Nazarelli, prefiero un gloss, el kit de brochas, las brochas están buenísimas, no son brochas baratas, el set cuesta $1,500 pesos, entonces, sí te duele el codo, y sí siento que esta de aquí está muy buena, pero me faltaría otra brocha, para poderme hacer más looks en los ojos, o sea, no son las únicas, esta de aquí me fascinó, difumina todo, hermoso, es como para, cuando no quieres que te quede nada parchoso en la cara, esto te va a difuminar el blush, te va a difuminar si te queda más colorcito en una parte, o sea, se me hizo muy cool esta brocha, como para buff out la cara, también me encantó esta de aquí, como para la base, o sea, estas dos me fascinaron, y estas de aquí, también me gustaron bastante, pero por ejemplo, esta se parece mucho a la de Real Techniques, y la de Real Techniques está más barata, esta de aquí también me gustó, pero ya tengo una de contour que me gusta más, porque está un poquito más chiquita la sin conferencia, y me hace que me quede más exactito el contour, entonces, malas no son, de hecho son muy buenas, pero para el precio que tienen, yo nada más me compraría por aparte estas dos, porque si las venden solas, y me haría mi kit de brochas, con otras brochas de otra marca más económicas, que pueden hacer el mismo trabajo, si tienes el dinero, fácilmente me compro el kit, si te duele el codo, toma más trabajo, pero de varias marcas tienes que andar buscando otras brochas, para que te salga más económico el kit, pero de que son buenas, son buenísimas, o sea, esta del correcto también me gustó, pero, un must en esta vida, definitivamente si es esta de aquí, o sea, esta está buenísima, esta la adoro, o sea, esta va a ser, la van a ver en todos mis tutoriales, entonces, yo me compraría esta, en lugar de la del kit, porque, las dos son así como, angulares, y este angular me gustó más, con este te puedes hacer delineado, también difumina, este tiene las dentaduritas, que siento que ayuda a difuminar más chido, no sé, o sea, estoy enamorada de esta brocha, de esta parte, entonces, sí, yo me compraría, estos dos, y esta de aquí por aparte, a no ser, el iluminador este de ceja, también me gustó bastante, y el lado iluminador, se me hizo súper bonito, y el mate también, este definitivamente, lo voy a seguir usando, y sí, lo compraré, así siento que define súper bonita, la parte de abajo, y más como para todo el día, nada más para que, estas zonas altas, se iluminen, y no solo lo usaría aquí en el brow bone, también lo usaría tipo tantito aquí, tantito aquí, o sea, siento que tiene mucho multiuso, este lapicito, me encantó. Ok, ya vamos a deslalarle su carita, la consistencia es así de gelecito, como que cuando lo tocas se derrite, la neta se siente bien rico, desmaquillarte con esto es satisfactorio. Ok, y de este lado de la cara, voy a utilizar el coreano, este lo compré en Momiji, y está a la mitad de precio, que está el de It Cosmetics, entonces vamos a ver si hacen lo mismo, si este desmaquilla mejor. Bien salvaje. Este huele más feo, eso sí tengo que decir. Lo veo borroso en este ojo que me estoy desmaquillando, y con este no vi nada borroso. Siento que este se siente un poco más líquido, y este se siente menos líquido, este sí está más aceitito. Ok, le voy a poner agua, y vamos a ver qué tal. Los dos me desmaquillaron los ojos a prueba de agua, y los dos me desmaquillaron súper bien la cara, este huele más feo, el barato huele más feo, y con el barato, ya que me lo quité, sigo viendo un poquito borroso, y con este no, y este huele rico, pero este cuesta el doble, y lamentablemente acabo de checar las dos páginas, si lo pueden conseguir en Sephora este, y ya está sold out, y no lo han restokeado en varios tiempos en Momiji, entonces yo creo que su opción va a estar a este lado, y la neta sí está mejor, o sea, aunque esté más caro, sí está más chido. Pero bueno, ya me voy a terminar de lavar la cara, y me voy a la Mimi. Adiós, y no se les olvide seguirme en mis redes sociales. y no se les olvide seguirme en mis redes sociales.